Dóla, te quiero Que ya no quiero ni follar, que estoy cansado Antes de que le dé yo ya le he dado El taito más pa' atrás que la leche con cola cao Bueno, no estoy pa' atrás, estoy pa'l lado Tu balón en el tejado, un neumático pinchado Un graficito tachado, venga chao Tú los dientes de caballo regalado Yo pescadero, estoy cortando el bacalao Están enfadados por verlos tan contentos Y yo contento por verlos tan enfadados Una cosa llega tarde y otra ser un retrasado Una es no tener gracia y otra ser un desgraciado Las niñas quieren comerme, quieren pegarme bocado Porque soy muy dulce, muy salado En verdad no son tan putas como tú te habías pensado Te las pollas cuatro veces y piensas que os habéis casado Yo solo pienso en el dinero, caballito levantado Soy un yonki del dinero, te he enganchado La única preocupación es que el wifi te he conectado Y dibujar en el espejo con el bar Soy una avioneta, mira como vuelo Si quiero ver raperos yo solo miro pa'l suelo Soy una avioneta, mira como vuelo No hay propinas o raperos que se han metido a camarero Me dicen no hay malo, disfruta que todo un día se acaba Los viajes, el dinero, los fans y la fama Yo todo el día en pijama, contando el dinero en la cama Me he pasado tan deprisa el juego que juego sin ganas Y haciendo campana, no grabo, no canto, no escribo Ya estoy aburrido, ya lo he conseguido Las mujeres de los vídeos locos las habéis pagado Yo llevo una mujer en cada lado Una dice que soy rico, la otra que soy un chiflado Y ninguna de las dos ha equivocado Tu raperos favoritos a mí me la come de helado Me la come regalado como si fuese un bollicao En verdad no es complicado Lo que pasa es que soy tonto si yo soy súper gozado Lo que pasa es que a esos tontos yo ya les he superado Y les he pedido perdón, pero no me han perdonado Hoy tengo mal acostumbrado Siempre he visto lo mejor y al final me he criado Soy una avioneta, mira como vuelo Si quiero ver raperos yo solo miro pa'l suelo Soy una avioneta, mira como vuelo No hay propinas o raperos que se han metido a camarero Soy una avioneta, mira como vuelo Soy una avioneta, mira como vuelo Soy una avioneta, mira como vuelo Yo he pedido perdón, aquí está lo mismo Sí, la yo he pedido Y mejor ha're toueso, simplemente no Patreon Soy una avioneta de la marca Yo he pedido perdón, kurzизión, aguanto, Fuuse y recordalo Y flaws de la verdad Yo he pedido perdón y בס Yo he pedido perdón tonto, ll scient Olivío,